hola gente bonita buen día cómo están espero que se encuentren súper bien bienvenidos sean una vez más a su canal las manos mágicas de mirna hoy en este vídeo quiero compartir con todos ustedes cómo preparar un rico y delicioso pastel de zanahoria pero antes que nada te quiero invitar a que me regales un like te suscribas a mi canal y actives la campanita para que youtube te notifique cuando suba mi próximo vídeo tengo muchas cosas que me gustaría compartir contigo los ingredientes son estos ralladura de limón tres tazas de zanahoria rallada una taza de aceite dos tazas y media de harina una taza de piña media taza de coco una taza de azúcar cuatro huevos media taza de azúcar morena una taza de arándanos una taza de nuez dos cucharadas de miel maple una cucharada de canela una cucharada y media de polvo para hornear una cucharadita de bicarbonato una cucharadita de vainilla una pizca de sal de comino de nuez moscada y de pimienta blanca y para el betún vamos a necesitar 3 barritas de queso crema de 190 gramos 113 gramos de mantequilla dos tazas de azúcar glass y una cucharada de vainilla y también vamos a ocupar color vegetal en gel color naranja y verde estas cucharas son las que utilizo para las medidas estas son tazas y estas son cucharadas y la taza de aceite la medí en esta esta taza es para medir los líquidos la harina es de todo uso yo aquí ya la tengo cernida estas fueron las medidas con esta medí la harina la zanahoria la piña el azúcar los arándanos y la nuez y con esta otra el coco y azúcar morena y con esta otra la miel maple la canela y la vainilla con esta otra el polvo para hornear con esta otra el bicarbonato y para las especies utilice esta la color naranja aquí en este recipiente tengo la pizca de sal de nuez moscada de jengibre y la pimienta blanca rayé una parte de la zanahoria en el rallador finito y otra en el más grueso voy a utilizar dos moldes estos tienen 24 centímetros de diámetro por 7 centímetros de alto los voy a engrasar con manteca vegetal y en la parte de abajo le voy a poner un circulito de papel mantequilla voy a rociar muy leve con mantequilla en spray todo esto ya lo tengo cernido vamos a tomar poquito de la misma harina y vamos a agregarla a la nuez esto es para que a la hora de que hornees tu pan no se vaya hasta el fondo también hacemos lo mismo con los arándanos vamos a usar esta batidora si tú no tienes esta puedes usar la manual o con una simple palita este pastel es tan fácil que no ocupas ni batidora agregamos los huevos estos los vamos a batir a velocidad alta para que espongen un poco en este momento encendemos el horno a 180 grados centígrados agregamos los dos tipos de azúcar en forma de lluvia detenemos y raspamos con una palita hasta el fondo para que todo se integre muy bien agregamos la miel maple la miel maple le da un sabor riquísimo al pastel de zanahoria la vainilla y el aceite se lo vamos a agregar en forma de hilo cambiamos el batidor voy a usar el de la palita y en un recipiente voy a agregar todos los ingredientes secos recuerda que yo ya tenía todo esto cernido revolvemos muy bien y lo vamos a reservar vamos a agregar a la mezcla el coco los arándanos la piña y la nuez agregamos la zanahoria yo aquí reservé poquita porque lo ocupo para otra cosa revolvemos unos 3 minutos y agregamos la harina la harina la vamos a ir agregando poco a poco movemos con una palita para asegurarnos de que todos los ingredientes están bien integrados le agregamos la mitad de la ralladura de limón esta parte mi cámara no la grabó no sé por qué pero es momento de agregarlo esto es para que le dé mejor sabor y ahora los vamos a agregar a los moldes puedes utilizar báscula yo aquí lo voy a hacer al tanteo a ojo de buen cubero y recuerden que no les estoy enseñando a hacer las cosas les estoy compartiendo cómo es que yo las hago espero les gusta y sobre todo les sirva damos unos golpecitos para sacar el aire los metemos a hornear yo los voy a colocar en la parte de en medio ahora vamos a hacer el betún de queso crema recuerda que aquí los tengo a temperatura ambiente y el azúcar ya la tengo cernida las vamos a cremar con el batidor de pala y recuerde que por sencillas que sean las cosas hay que hacerlo todo por amor y no por obligación para tener excelentes resultados y más si se trata de alimentos le agregamos la vainilla la mitad de la ralladura de limón no sé por qué mi cámara no grabó este momento pero es hora de agregarlo esto es para darle un sabor más rico movemos con una palita agregamos el azúcar glass movemos para integrar un poco para que no se vaya a hacer mucho polvo y ahora sí con la batidora batimos con la palita para asegurarnos de que todo quede bien integrado vamos a colocar en dos recipientes para pintarlos de color naranja y color verde el verde es muy poquito el naranja si es un poquito más lo reservamos los panes ya están aquí bien horneaditos y los dejé enfriar completamente mira qué bonito se ve la miga ahora lo vamos a decorar agregamos del betún tú puedes colocarle menos o más depende como a ustedes les guste mi pan tardó en hornearse una hora 15 minutos como te expliqué no en todos los hornos va a durar lo mismo pero hay que estar checando haciendo la prueba del palito colocamos el otro pan quedó bien suavecito agregamos más aquí echa a volar tu imaginación y decorarlo como más te agrade aquí me disculpan en alisado no soy muy perfecta y vamos a ponerle una pequeña capa pero muy finita yo aquí lo voy a hacer con el decorado desnudo te tocó el pastel para la cena de navidad ¿qué tal si llevas uno de estos? mira mira qué bonito se ve con un palito vamos a marcar en donde queremos las zanahorias yo las voy a marcar así aquí tengo el betún el color naranja lo puse con una dolla de estas no muy grande delgadita y vamos a hacer así las zanahorias aquí la voy a hacer más despacito mira nomás es hacer como en zig zag así vamos a hacer con todas si tú sabes de otra manera y te quedan mejor pues adelante como te digo yo no soy experta en esto pero la lucha le hago como dicen no hay peor lucha que la que no se hace y para la colita le puse esta dolla de picos igual ni muy grande ni muy pequeña y le vamos a hacer de esta manera presionamos sin recargar la dolla en el pastel subimos y bajamos subimos y bajamos subimos y bajamos y así le vamos a hacer con todas mira no es muy difícil y queda bonito le colocamos nuez encima este pastel se lo hice a una amiga me pidió que si le podía hacer un pastel para la posada de su trabajo que lo quería de sabor zanahoria y la decoración como el tradicional con las zanahorias que solo le pusiera un toque para que se viera navideño y esto fue lo que se me ocurrió le voy a colocar de estos brillitos para esto voy a utilizar esta herramienta ¿te imaginas tener este pastel en la mesa el día de la cena de navidad y sorprender a tus invitados? mira no sé si alcances a apreciar el brillo que le da al pastel ya cambia se ve bonito y pues aprovechando a que me quedó color naranja le voy a poner que a la orillita y no le puse letrero ni nada de feliz navidad porque ese ella lo tiene en su casa así se ve más bonito resaltó más el pastel cuando se lo entregué quedó fascinada y la verdad yo también quedé muy satisfecha con el resultado mi amiga me trajo un pedacito y vieran que sabroso quedó este pastel no lo pude partir ya que como les comenté es un pedido mira que bonito se vería en la mesa para esta cena navideña pues así es como queda el video de hoy espero que les haya gustado que tengan un excelente día y hasta la próxima bye bye recuerda que puedes seguirme por facebook y por instagram me mandaron una foto y así es como se ve por dentro mira se ve riquísimo comentaba que lo he o o laедиa y así es como se ve que lo llege y así es como ya y así es como se ve Haupta